¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior Ardiendo está Salvaje amor Que brillará Esta pasión Todos verán Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Por siempre, por siempre Por siempre, por siempre Por siempre En tu amor Por siempre, por siempre Yo sé que Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá Junto a mí estarás Y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre